¿Qué es la Junta Electoral? Se desprendió que el principal punto para la impugnación por parte de la lista celeste era la firma supuestamente apócrifa de una de nuestras candidatas, lo cual se subsanó ayer. En el día de ayer nuestra candidata tuvo que viajar a Buenos Aires y presentarse en el Ministerio de Trabajo y firmar nuevamente su aceptación como candidato en el Ministerio de Trabajo delante del personal del Ministerio de Trabajo. A lo cual también le tuvo citada la Junta Electoral con su abogado para que presentara los papeles donde supuestamente figuraba que nuestra candidata no había firmado o que había firmado una tercera persona por ella. Sustanado a este tema que era el último ya de las objeciones o las impugnaciones que presentaba la lista celeste, yo creo a mi entender esto que estaríamos en condiciones que se oficialice la lista. El Ministerio de Trabajo nos ha pedido un tiempo y calculamos que entre hoy y mañana o más tarde pasado mañana va a emitir una restricción que creemos casi un 100% que va a ser favorable. O sea que se pediría al Ministerio de Trabajo, a la Junta Electoral que oficialice a la lista verde. Bien, o sea que prácticamente es un hecho que la lista verde va a participar de las próximas elecciones. Yo creo que en la parte administrativa hemos hecho todos los pasos que tuvieron a nuestro alcance y por lo que he visto, más el trabajo del Ministerio de Trabajo de la Nación, yo creo que sí, que ya estaríamos. Gracias.